En un balance entregado este fin de semana por parte del Departamento de Policía de Magdalena Medio, se da a conocer dos importantes capturas contra el microtráfico y porte ilegal de armas de fuego. Comenzamos la primera captura en el barrio Tres Unidos, en el sector de la carrilera, un hombre conocido como Mauricio de 35 años de edad, a quien se dedicaba a la comercialización del tráfico de estupefacientes y a quien fue capturado por cámaras de seguridad con el apoyo tecnológico de los registros de cada comuna del distrito de Barranca Bermeja. El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio, confirmó que este hombre fue capturado con 20 dosis de bazuco. Se logra ubicar un sujeto sospechoso en el sector de la carrilera, donde con apoyo del cuadrante del sector se le hace un seguimiento con la cámara y de esta manera se aporta toda la información para que el cuadrante realice un registro a personas encontrando que este sujeto portaba un total de 20 dosis de bazuco. Por otra parte, en el sector conocido como David Núñez del distrito de Barranca Bermeja, comunidad alerta a las autoridades de una presencia sospecha de un ciudadano que transitaba por este sector. En la rápida acción de los uniformados, le realizan un registro en el cual le es hallado en su poder un arma de fuego de fabricación artesanal con un cartucho calibre 38. Se logra la ubicación de este sujeto gracias a unas prendas de vestir que fueron informadas por este medio. Se hace un registro encontrándole en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 largo. Este sujeto presentado ante los jueces de la República, pendiente de las diferentes audiencias. Agradecemos a toda la comunidad por la información que se sigue suministrando a través de la línea de emergencia 123. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica. Y es de recalcar que las autoridades informan a la comunidad en general de alguna presencia de personas sospechosas para que tengan en cuenta en brindar la información oportuna a los números 123 para evitar a tiempo cualquier tipo de delito. Gracias. Gracias.